¿Cómo andas? En el demo de hoy te vamos a mostrar el kit de grabación Evo Start Recording de Audient. Si querés empezar a grabar o adentrarte en el mundo de la grabación profesional y no sabes cómo empezar, qué tenés que comprar, Audient te soluciona absolutamente todo con su kit de grabación Evo Start Recording. Este kit es muy especial por tres razones. La primera, su calidad de audio es increíble. La segunda, incluye absolutamente todo lo que vas a necesitar para hacer una grabación profesional. Cable USB y cable de micrófono. Auriculares profesionales para monitoreo personal y mezcla. La Evo 4, una de las mejores y más vendidas interfaces de audio económicas que vas a encontrar en el mercado. Dos canales de entrada, dos de salida, dos preamplificadores con phantom power y no usás transformador. Todo se alimenta vía USB. Soporte shock mount profesional para evitar todas las vibraciones que puedan transmitirse por el pie de micrófono a tu micrófono. Y el micrófono condenser Evo SR1. Y en tercer lugar tenés el precio. No vas a encontrar otro kit de grabación en el mercado por este rango de precios y que suene tan bien como este kit de Audient. Este micrófono condenser es el que más dudas genera porque cuando la gente ve el precio espectacular de este kit de grabación Audient preguntan ¿Qué onda el micrófono? ¿Realmente suena bien? ¿Vale la pena? ¿Conviene comprarte la interfaz sola y después agregar un micrófono? Bueno, escuchá. Lo que estás escuchando ahora es el SR1 de Audient. Este es el micrófono que viene incluido en el kit Start Recording de esta marca. Y como puedes escuchar es un excelente micrófono. Es ideal para captar voces. Tiene muy poco efecto de proximidad. Lo cual te permite utilizarlo para tomar cualquier tipo de instrumento. Desde percusión, guitarras, voces, obviamente, vientos, cuerdas. La imaginación es el límite. Probalo en cualquier instrumento y vas a ver que los resultados son más que excelentes. Obviamente yo acá no tengo disponible una cantidad gigantesca de instrumentos como para mostrarte cómo suena en cada uno de ellos. Obviamente lo estás escuchando con voces masculinas en este momento. Pero también me gustaría que lo escuches cómo funciona al momento de tomar guitarras eléctricas. Tanto en canal limpio como en canal distorsionado. Lo importante que tenés que tener en cuenta es que voy a colocar el micrófono frente a mi caja 4x12. Siempre en la misma posición. Independientemente de la cantidad de ganancia que esté utilizando. Es decir, no importa si es canal limpio, canal distorsionado. El micrófono no lo voy a cambiar de posición ni lo voy a alejar del parlante. Entonces, ya pudiste escuchar lo bien que suena este micrófono al momento de tomar voces. Ahora escuchá lo increíble que es para grabar guitarras eléctricas. Gracias por ver el video. 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 Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta. Y si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube y compartir todo este material en tus redes sociales. También no dejes de activar las notificaciones con la campanita, así te enterás de nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.